hola qué tal cómo se encuentran amigas amigos espero que todos se encuentren muy muy bien este día voy a compartir con ustedes una rica y deliciosa receta de un desayuno son unos pancakes de avena con plátano que vamos a estar bañando con una rica y deliciosa salsa de piña que nosotros mismos vamos a preparar así que los invito a que se queden conmigo a acompañarme a ver este vídeo y vamos a empezar bueno y esto es lo que vamos a necesitar aquí tenemos nuestra piña bien lavadita y la vamos a estar pelando ahorita vamos a ocupar dos huevos dos plátanos dos tazas de avena yo tengo de la que está un poquito molida una taza y cuarto de leche de almendras un poquito de canela en polvo y un chorrito de vainilla si ustedes les gustan poner vainilla ok entonces esto lo que vamos a hacer es pelar nuestra piña y picarla aquí están los cáscaras les recomiendo que las aguarden para luego ponerlas en una jarrita con agua y también así aprovechan las propiedades que tienen la piña para que nos sirva para algo nosotros también lo vamos a pelar así la vamos a picar vamos a quitarlo del medio y la vamos a picar bien finamente lo más finito que podamos ok aquí la tenemos ya la piña que vamos a necesitar yo solamente hice la mitad porque voy a dejar esta para otra ocasión que la necesite para otra cosa la vamos a triturar un poquito con el machucador este y tengo una ollita con un poquito de agua que es como una media tacita de agua y ahí la vamos a poner a que se reduzca y a que se como que se cocina un poquito y como les digo si no está muy dulce la piña pues le podemos agregar un poquito de miel o un poquito de azúcar si no está muy dulce esta esta dulce pero si creo que le hace falta un poquito le voy a poner un poquito de miel bueno la voy a llevar ahorita a cocinar bueno en lo que nuestra piña se está consumiendo allá en su juguito vamos a poner aquí nuestros plátanos a ver lo voy a poner en este contenedor más grande y lo vamos a triturar aquí los podemos hacer en la licuadora también pero a mi me gusta mucho que queden los pedacitos de plátano y pues como la avena también está ya es nada más así de la que está un poquito en polvo ya no necesitamos que se muela tanto entonces aquí vamos a poner los los dos huevos vamos a agregar la leche vamos a ir agregando de poco a poco según como miremos también y según lo que vamos a necesitar vamos a ponerle un poquito de avena aquí la canela una pizquita de sal también y vamos a empezar a terminar de machacar los plátanos y que se integre bien la avena con los demás ingredientes ahí ustedes van mirando más o menos cuánto vamos a ir poniéndole de avena depende para las personas que van a hacer panties bueno yo creo voy a voy a usar este mejor y ustedes van mirando si van necesitando más más leche o más avena porque con los huevos ya así está bien es suficiente entonces ahorita vamos a ir a nuestra estufa para preparar nuestros pancakes bueno amigos como pueden ver aquí ya estoy de este lado aquí tenemos nuestra rica y deliciosa salsita de piña miren qué rica bien natural y pues vamos a empezar con nuestros pancakes yo lo voy a poner yo si le voy a poner un poquito de aceite del regular que yo siempre pero pues cada quien del que ustedes les gusten ponerle verdad lo que tengan vamos a poner un poquito de nuestra mezcla esta de la avena tratando de que cada pancake que hagamos sean del mismo tamaño lo vamos a dejar ahí un momentito y luego lo vamos a voltear ya que tenga unas burbujitas arriba que indica que ya está cocido por un lado ya empezó a hacer las burbujitas ahora sí lo voy a voltear miren qué rico ahí se mira se mira que está subiendo así como se está esponjando y pues vamos a preparar los necesarios los que nosotros vamos a necesitar bueno mi gente linda pues miren como pueden ver aquí ya están mis pancakes son los que yo voy a necesitar este día así es de que pues nada más preparé estos y miren esta rica salsita de piña bien deliciosa y bien nutritiva con nuestro ricos y saludables pancakes también que están bien deliciosos que ya probé yo y están bien buenos así que los invito a que los preparen miren qué delicia de pancakes de avena con plátano bueno pues vamos aquí nosotros a comer nuestros pancakes bueno mis amigos espero me hayan acompañado a mirar la receta de este delicioso desayuno y espero que también lo preparen para que lo disfruten y buen provecho para su familia muchísimas gracias y hasta la próxima y y y y